¡Señores y señores! ¡Vamos a ir! ¿Dónde está la gente de Plaza Negra? ¿De dónde están los amigos de él? ¡La familia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora, ahora! ¡Y la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso! La gente de Plaza Negra de esta noche, ¿de dónde están? ¡Vamos a recibir todo fuerte! ¡Y aquí está! ¡El Icorán! ¡Buenas noches, señores! ¡Ahora sí presentamos! ¡A la auténtica chenera, jeronera de Icorán, señores! ¡Temporada dupe 23! ¡Sí, señor Rona! ¡Así! ¡Claro! ¡Y que vive el Santo! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¡Arriba, arriba los varones! ¡Ey! 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 ¡Dónde están las mujeres! ¡No hay mujeres! ¡No hay mujeres! ¡Ahí están las mujeres! ¡Que toman y brindan! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a cantar este exitazo! ¡Vamos a cantar este exitazo! ¡Vamos a cantar este exitazo! ¡Ey! ¡Toma! amor, no vale nada, amor, te has marcado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, y baila goza así, amor, no vale nada, que es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti, para bailar y gozar, yo ahora me encuentro, vuelco en otro trazo, vuelco porque es así, ya no vuelvas a nada, amor, ya no ha rechado lejos, allá, todo por esta, dónde estará, dónde estará, dónde estará, qué estará haciendo, y dónde están las solteritas, arriba los vasos, los vasos, arriba, los vasos, arriba, y tomamos todos, a ver, salud, salud, y que vive el santo, el mar, vamos a sentir, dulce corazón, amor, te has marcado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, baila goza así, tu amor no vale nada, amor, te has marcado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, y baila goza así, tu amor no vale nada, que bonito, que es lo que es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, otra vez, otra vez, dice, él está sin ti, ¡Uy, yeah! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! yo ahora me encuentro, vuelco en otro trazo, feliz porque es así, y baila goza así, y ya no vuelvas a nada, ya no vuelvas a nada, ¿Qué alejas de este marchas? ¡No te importa mi cariño! ¿Qué alejas de este marchas? ¡No te importa mi cariño! ¿Cómo dice? ¿Qué alejas de este marchas? ¡No te importa mi cariño! ¿Qué alejas de este marchas? ¡Así, así! ¡Qué bonito! Así bailamos con el cumpleañero ¡Elmer! ¡Elmer Flores! Ahí está el solterito ¡Y vamos ahora! ¡Eso sí! ¡Y vamos a bailar todos! ¡Vamos a gozar! ¡Vábase, vábase, vábase! ¡Vábase! Unita más Así, así Unita más Así, así Se baila, se goza, se baila ¡Vábase, vábase! Una vuertecita Y otra vuertecita Una vuertecita Y otra vuertecita Así, 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 así ¡Y eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos, elmer! ¡Qué diversante y que mema! ¡Arriba la cervecita! ¡Ven, quiero ver, quiero ver! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y salud, salud, Eli! ¡Salud, salud! ¡Como baila, como goza la familia! Así y así Así y así Así y así Para Cuyi Flores Para Clara Cacha ¿Y dónde están las hermanas? Irma, Juana, Fernando Arriba en las manos Arriba en los brazos Arriba en la mano Arriba en los brazos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar todo! ¡Bailando! ¡Ey! ¡Bailando! ¡Ey! ¡Bailando! ¡Ey! ¡Gazando! ¡Ey! ¡Bailando! 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 ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡Pa' aquí, pa' allá! ¡Pa' aquí, pa' allá! ¡Como me gusta, como baile esta mujer! ¡A lo mío! ¡Eso! ¡Ara! ¡Vale! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Bailando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y va ganando las mujeres! ¿Dónde están las mujeres que bailan, ah? ¡Mueve, doctor! ¡Mueve, doctor! ¡Mueve, doctor! ¡Uy, uy, uy! ¡Elmer! ¡Ya se gana, Elmer! ¡Muévete, muévete, muévete, Elmer! ¡Salud, Elmer! ¡Salud! ¡Eso! ¡Así se baila, pues! ¡Así se goza en el cumpleaños, Elmer! ¡Vamos, Irma! Unita más, otra y ta más Unita más, otra y ta más A él sí le das Y a mí ¿Por qué no me das a ella? ¡Vamos, Elmer! ¡Cintura, Elmer! ¡Cintura, Elmer! ¡Cintura, Elmer! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Uh! ¡Yay! Marajuana ¿Dónde está Juanita acá? Ahí está la Juanita ¡Uy, uy, uy! Seguimos, señores Seguimos bailando Seguimos gozando ¡Y ahora! ¡3-1 para el cumpleaños! ¡Jijí! ¡Hola! ¡Jijí! ¡Ah! ¡Jijí! ¡Y que beba! ¡Que beba! ¡Salud! ¿Y quién le da el vaso? A ver Un vaso para el cumpleaños Que se sirva lleno ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Jijí! ¿Quién toma más que yo? ¡Sí, sí! ¿Quién puede chupar? A ver, ¿quién toma más que el cumpleaños? ¿Quién toma más que yo? ¡Sí, sí! ¿Quién puede brindar? ¡Ariera la cervecita! ¡Ariera! Si Pedro pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si Diego le pide seis cervezas Una caja para mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si Elmer pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si Pedro pide seis cervezas Una caja para mí ¡Salud, Elmer! ¿Quién toma más que yo? Ahí está, Elmer ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Mesas arriba! ¡Eso! ¡La chela se hace, Elmer! ¡Gracias a la familia que hoy nos acompaña esta noche! ¡Y la chela se arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos a bailar todos ahora! ¡Uh! ¿Quién toma más que yo? ¡Sí, sí! ¿Pero quién puede brindar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede chupar? ¿Dónde están los cerveceros? Si Pedro pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si Juan me pide seis cervezas Una caja para mí ¡Y arriba, arriba, arriba la cerveza! Si Pedro pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si Diego pide seis cervezas Una caja para mí ¡Así, así! ¡Eso! ¡Así es la vida, amigos míos! ¡Adiós! Tomar por tanto decepciones Nadie sabe por qué tomo Todos los dos de las que critican ¿Cómo dicen? ¡Así es la vida, amigos míos! Tomar por tanto decepciones Nadie sabe por qué tomo Todos los de las que critican Arriba, arriba las mujeres Las mujeres cerveceras, geleras Así como tu amiga dulce corazón, Eli Coral ¡Ay Dios! Así, 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 así Aquí está el dulce corazón, Eli, 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 Coral ¡Esta ataque se pone bueno! ¡Ahora! ¡Dale! Así, 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 así Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando ¡Y muévase! ¡Muévase! ¡Muévase todos ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, Gleider! ¡Y nos vamos a tu tierra linda, guanoco! ¡Eso! ¡Rompe, rompe los 36 cuerdas, Gleider! ¡Y en la batería! ¡El más chibolito! ¡El más chichi! ¡El más guapísimo! ¡Allá! ¡El papi churro! ¡El casto! ¡Y en Fuerzo Rodríguez! ¡Cero kilómetro! ¡Vamos, Gleider! ¡Y en Fuerzo Rodríguez Coral! ¡Cero, como toca Jairo! ¡Y en el bajo, Miguelito! ¡Eso! Y con nosotros, la dulce corazón, Penny Coral, Penny Coral Ella se mueve, ella baila y goza Es el ritmo y el sabor de todos ustedes Celebrando el cumpleaños de Elmer Sonidos y luces, Pedro Coral Sonidos claritos Que sigan las cadenas, que sigan el sabor Vamos, 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 eso sí, eso sí, eso sí Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Así se baila, así se goza, así se baila Mueve, pues, muévete, pues, hijito Ya no jalas, ya no puedes Uy, 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 no puedes llamar a tu hermano Oye Ahí está Fernando, el primo Buenas, Fernando Y dónde está la tía Juana Cacha Cacha Sigue, sigue, sigue Hoy está de fiesta nuestro amigo Elmer Flores Elmer Flores Sigue, sigue Es el movimiento sensual de las chicas Y ahora, ¿cómo se mueve, cómo se mueve? Muevete, 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 redondito, redondito Ay, qué rico, ay, qué rico Muevelo, todo, muevelo, todo bien Muevelo, muevelo, muevelo Así, 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 eso, dale, dale Aquí estamos señores Celebrando como siempre Este bonito cumpleaños Del amigo Elmer Flores Y con ustedes Y con ustedes Y la dulce corazón En mi Coral Ay, 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 salud, salud Eso, dale Así, 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 así Qué bonito, qué bonito Para bailar Para gozar Y con ustedes La dulce corazón Y el arma de Leir Aliega Nuestro guaduqueño De uno Y la educación musical Si, si, u JM Producciones Está la cámara de Magali TV, si o no